hostia todo el estado levamos todo el estado el peor equipo jamás visto el equipo que habla todo eso no es rarísimo ver el juego sin ira dios lo peor va a ser cuando muera que el rival va a ver que no tengo miedo y va a decir what the fuck este man ahora intenta pegarle a la acá bueno el campo de entrenamiento no era tan complicado yo me voy spike plantada varios enemigos ganados ultimo dor en pie están por medio enemigo detectado en b tengo que irme muy lento no tiene mira el neón dice un enemigo sigue en pie yo me voy siguiente no necesito mira no ya intenté lo de las explosiones no es lo mío eso me dolió me estoy descargando porta spike caído en a ay negra que buena exhaust toma por culo yo me voy muy bien spike plantada ultimo jugador en pie cuidado tengo que irme adios ahora va mi OP mira ese enfermo estoy dando cuenta de eso cuidado cuidado yo me voy pero neón un enemigo sigue en pie bien loco le robaste leyes a la reina no me robaste leyes hubo la leyes pero avisame perro yo me voy cuidado un enemigo sigue en pie muy fácil este juego no guardo el primero que muere acá es fan de Q1 pero yo soy fan de Q1 igual yo me voy soledé la spike un enemigo sigue en pie un enemigo sigue en pie es esa mira rey la mira de avisar esos huevos sin mira pero la mira es por cuestionar tu mira Tengo que irme Pero que hijo de puta Buena flash eh Último jugador en pie Mínimo una faca Ahí está, a tu derecha abajo Uhhh, me maté dos con la sepeta Bueno, eso es fácil Eso es fácil Pala Go, go, go Ahí atrás la concha Último jugador en pie Puta madre Y así fue como le cagaron todo su shift al Caio Chucha Confío Chucha Estaba con OP Tenía OP Tenía OP No tiene escudo No tiene escudo No lo busques 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 CALLO CALLO Miren que imbécil que eres Que muchacho Bueno chicos La puta madre boludo Se pusieron a campear mucho Teníamos uno menos Asi que Estuvo bien hermano Miren